En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Jorge Cuitláhuac Barajas Echartea asumió la dirección del Centro Estatal de Atención Oncológica de Morelia en sustitución de Wilfrido Herrera Calderón. El secretario de Salud en Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, le dio posesión. En el relevo, en la dirección de este hospital, hemos invitado al doctor Jorge Barajas Echartea, médico de esta institución desde hace un buen número de años. Díaz Rodríguez solicitó al nuevo director incentivar la unidad y mejorar la calidad de los servicios. Y esa es la exhortación que yo tengo esta mañana, que sumes a todos los compañeros que tienen distintas habilidades, dijo que el director saliente argumentó razones personales para irse del cargo. Pero bueno, yo entiendo que por razones personales tienes un proyecto profesional y de todas maneras quiero extenderte mi agradecimiento por el trabajo que se hizo. Barajas Echartea, por su parte, se comprometió a mejorar la atención a los pacientes oncológicos. Son los pacientes más necesitados del Estado y nuestro compromiso es atenderlos específicamente en esta área que no es fácil. El CEAO inicia una nueva etapa tras un periodo donde las acusaciones de desvío de recursos ensombrecieron la gestión de Herrera Calderón. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.